Como si fueran tan buenos, güey, para hacer reír. A ver, mire, aquí hay un gato entre unos panes. Y dice pan. Supongo que está bien. No, le están echando ganas, mire, me mandaron a fate. Se viste de la llora en el estampas en Naucalpan. Se viste de cualquier cosa en Naucalpan y le disparan. Hola, 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 ahora sí ya. Ya no estoy mudo. Como se podrán dar cuenta, hoy se dio una situación en la que tuve una vez más que secuestrar el estudio de Mike. El día de hoy es hacer una dinámica que, por supuesto, que también se va a ir a video. Lo que se va a tratar de hacer durante este stream es un si te ríes, cierras directo. Iba a decir si me río, pierdo, pero lo corregí porque no quiero sonar como un verdadero pendejo. Se viene el stream de menos de 35 minutos. Quas, quas, quas. Sí, güey, ya me hará, güey. Güey, como si fueran tan buenos, güey, para hacer reír. Como si todos los memes que mandan no fueran pura mamada, güey. Entonces, lo que va a pasar es que les voy a poner un tweet. Este, en donde van a mandar su contenido. Y yo voy reaccionando a él. Y en el triste caso de que me ría, pues, se va a cerrar el directo. Y, por ende, se va a cerrar también el video para los que estén viendo esto en YouTube. No pongan hola, YouTube, en el chat. No tengo el chat en la pantalla. No sé para qué hacen esas pendejadas. No lo estoy viendo. El chat está de por sí a un lado en Twitch. Ustedes lo pueden ver a un lado. Yo lo puedo ver aquí en mi dashboard. ¿Para qué chingados la gente pone el stream? Pon el chat en la pantalla, güey. No tiene sentido, güey. No tiene sentido. Un chat no tiene sentido verlo regrabado en la retransmisión, ¿sabes? Entonces, no hagan esas mamadas. Ok, mira, aquí tengo. Manden su mejor contenido para hacer la dinámica de si me río, cierro directo. A ver, alguien mandó un video aquí que diga Desastroso rescate de una abuelita en un helicóptero. Una señora ya mayor, una mujer anciana de 74 años, sufrió una caída y se lastimó la pierna, por lo que llamó al rescate aéreo. Bueno, pues la pusieron en una camilla. Qué mal, pero. No mames, todo el traslado. ¿Cómo sobrevivió esa pendejada, güey? No, ¿tú crees, cabrón? ¿Tú crees que se va a marear? No, pues, güey, mándenme algo que no sean comentaristas de televisión culeros, cabrón, no mames. El niño señora. Tengo miedo porque es mi debilidad, güey. Los videos que duran poquito. No los niños señores. Rato, que tenga buen día. Sueña con mi prima y yo con su tía. Ah. Ya, porque ahí sí parece el señor. Ok. Ay, qué río. El chiste era que me riera, güey. O sea, como que la gente... Ustedes serían puras pendejadas, ¿no? Latte respondió. ¿Is Latte here? Respondió una imagen sin contexto de un nombre con un blunt. Y alguien le respondió esto y es como de... Hostia, un mono que habla. No, eso no cuenta como risa. Hello, Ronieco from Ronieco, página oficial. Hello, esquizo from esquizo natural. Nadie llegó. Nadie vino, ni mis invitados vinieron. Los odio a todos desde lo más profundo de mi ser. Esto es triste, güey. Esto no es divertido. Nadie fue a la reunión del esquizo, güey. Nadie fue. Y no los culpo. La neta, yo tampoco hubiera ido. Reírme de mis propios chistes no cuenta, güey. Eso es como una risita que uno suelta cuando uno se ríe de sus propias pendejadas, ¿sabes? Como... Ajá, ajá. Ahora sí, modo full, 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 anti-risa. O sea, ni siquiera risita así como... Ajá, ¿sabes? Ahora sí, full, full. Soy risa. Primer risa. No voy a ver la necesidad de cerrar esta pendejada. A ver. A ver. Pues es viernes de sexo, así que se va a poner muy... Inca, tu madre, ¿qué dijo esa mujer? Ajá, hijo de su chingada, madre. Fíjate, lo que habla en la radio. No es el mejor, pero ojalá. No, no es que no sea el mejor y jale. Es que no es nada. No le estás echando ganas y mandas este tipo de cosas. Ok. Este realmente tiene el potencial. O sea, bajo otras circunstancias pudo haberme... Pudo haberme roto. Pudo haberme dado demasiada risa. Porque es como de... No, se llevaron al late. Se lo llevó la migra. La tegoda acaba de mandar otro. Y tengo miedo. Tengo miedo. Nada más de ver la miniatura, tengo un chingo de miedo, güey. Tengo un chingo de miedo. Siento que esta cosa me va a romper. Me gustaría que unos milfes grandes para bajar mi línea ahora mismo. Sería como... Chicos, prometo que no dije eso. Creo que ese es el efecto de Carbonaro. Échale más ganas, güey. Ese estuvo bueno. Por poco. Pero échale más ganas. Porque no me reí. Entonces vamos a seguir bajando. De la cuenta Dyess. Y dura... Dice mi intento más fuerte y dura dos segundos. Entonces es peligroso. Oye, güey. Habló el 2012 y dijo que los videos de Gemi 2... Fueron. Aquí está abajo el meme de Latte. Tengo miedo de verlo. Latte prometió en el chat que con ese meme me rompía. Vamos a ver si es cierto. Güey. Latte. Eso acá no se dice, güey. What the fuck, man. Eso es allá en Buya, güey. Me está entrando mucha ansiedad, Latte. Exacto. La gente ya lo dijo en el chat, güey. Lo dijo un N. Entonces no hay pedo, ¿sabes? Entonces no pasa nada. Además, la vamos a repetir. Mira. Fuck this shit, N. Bueno, Latte, ¿qué pasó? ¿Dónde me rompí, eh? ¿Dónde me rompí? Por favor explícame. Vamos a ver. Vamos a seguir. Esto es una mongus, ¿no? Dice que me dejó con la boca abierta el día de ayer. Vi un canal de YouTube que se llama Cupasmopolis. Porque un episodio de los Simpsons dijeron, o mero Simpsons, dijo que iba a ser el fin del mundo. Nunca fui fan de los Among Us, pero pues vamos bien, vamos bien. Ok, es mi compa el Jaime, que acaba de abrir su propia tortillería. Su primer tortillería en Texas. Tiene una tortilla. Gran. Ok. Oh, y le acaba de pegar a Jonathan con la tortilla. Ok. Ok. He visto mejores, güey. No ponías atención en clase. ¿Es Uriel? Uriel tiene una playera así. Buen intento, pero no logré reírme con eso. Échenle más ganas, échenle más ganas. A ver, mira nada más aquí alguien puso... ¿Desde cuándo vas al gym, mi bochango? Digo, o sea, yo estoy así. Nada más que a propósito no dejo que se vea cuando estoy en los streams para que no se vayan a sentir mal. A ver, mira aquí hay un gato entre unos panes. Y dice pan. Así nomás dice pan. Supongo que está bien. Estos se ven bastante atractivos, estos panes de acá, ¿eh? Personajes de Marvel que no me gustan sin ninguna razón en particular. Ya sé para dónde va. Ya sé para dónde va esto. Breathe in. Breathe out. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sigamos, güey. Sigamos. Me dijo de dos años actualmente una vez que íbamos a desayunar huevitos me dijo... ¡Ay! Mami, estos huevitos huelen a la comidita que nos da Diosito cuando nos sentaban en una mesa larga, larga. Ajá. Nos sentaban en una mesa larga, larga a desayunar a todos los angelitos. Casualidad. Mi hijo se llama Ángel y ella se llama Angie. En el cielo. Eh, güey, pásame la sal. ¡Oh! Ya entendí. Porque son los Space Accu... Los Bible Accurate Angels. Gran idea, eh. Gran idea. Aparte, pues qué hueva, ¿no? Si eso fuera real. Imagínate que lo sentaran en una mesa de Dios a comer pinche huevo. You're literally Jesus Christ, cabrón. Dame caviar, no mames, güey. Another racist Lamborghini. Siento que va a ser el sonido de... ¿Sabes? Pone una base de rap y ya tienes una canción de Kendrick Lamar. No le han echado ganas, pero vamos a seguirla. Imitando emojis. Lo imitó bastante bien, eh. La hermosa la narga y lo hace repetir la escena donde dice Buya 127 veces. ¿Vale? No sé si se da risa o algo, pero bueno, a ver. Hello everyone, I'm Thomas from... No entendí, pero bueno, vamos a seguir. Modo tieso. Me daría risa si yo hubiera visto la serie esa fea del calamar. No, le están echando ganas, me mandaron a Fate. O sea, güey, échenle ganas. Not Evil Roberto Malo be like... Es que no es lo mismo, güey. Es un concepto objetivamente colectivo al que le quitas un valor extrínseco y lo dejas ir. Almost got me. Casi. A ver, me mandaron a Pueblo con internet de Oaxaca. Ahora vamos a ver. ¿Dura 45 segundos, cabrón? ¿Por qué? Pues por poco me daba risa al principio, pero pues ya luego todo el video es el mismo chiste, güey. De que, ah, tiene mala calidad y ya, pero pues, güey. What puberty did to my friends. De estar aquí todo... A pasar aquí a Boys and Love. What puberty did to me. De Chocotabo lo convirtió a Don Gustavo. Oh. What the fuck, man. No lo había pensado de esa forma. El Chocotabo es porque es Gustavo chiquito y le dicen Tavo. Se viste de la llorena de la esperanza en Naucalpan. Güey. Se viste de cualquier cosa en Naucalpan y le disparan. En Latinoamérica, cabrón. De una vez, a ver. O mira un dibujo de una moneda cuando se llevaron al Tardes. Este, la migra y Border Patrol. Y se lo llevan y todos también doy con mucha sorpresa. Échenle ganas. O tal vez ya me desensibilicé otra vez el Gran Alexis. Creo que aquí ya va mi madre, güey. Y puro corrido tomado, compa. Me as hizo el Gran Alexis, pero no fue suficiente. Holy shit. Me mandaron un clip del legendario Death. What the fuck. Oh, tenía que durar 21 segundos. Oh, unicocado bocado es mi debilidad últimamente. A ver. El Pepe. 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 Madre. Pinche. Pinche video tan mal hecho, güey. Pinche video tan mal hecho, güey. Lo peor es eso, güey. Es un pinche video muy mal hecho, güey. El Pepe. 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 No, güey. Cuando me perdió fue cuando dijo esa madre de potasio con... Como con efectitos, güey. No, güey. Ahí lo perdí completamente. Fuck. Ya desde ahí. O sea, ya lo que pasó después ya fue irrelevante, güey. No puede ser, cabrón. Ojo. No me reí con el Pepe. Me reí con la combinación del Pepe y Nicocado Bocado, güey. Ay, güey. Qué mal pedo, la neta. Pues bueno, mi gente. Ese fue el video. La promesa debe ser cumplida. Pues ese fue el stream. Espero que se lo hayan pasado a toda madre. Entonces, pues nada. Espero tener más resistencia para la próxima. Pero es que... Es que en serio, Nicocado Bocado, güey. O sea, cuando le ponen efectos de sonido de Bocado Bocado, sea el que sea, me da mucha risa. Entonces, pues supongo que ya. Hemos llegado al final de este stream. Adiós YouTube también. Adiós Twitch. Y pues bueno, cuídense, chavos. Tengan un feliz martes. Muchas gracias a Mike por la producción. Adiós gente, güey. Feliz martes. Adiós. 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 Adiós.